Buenas tardes a los funcionarios y funcionarias presentes. Hoy nos acompaña un alumno de la institución Independencia de Miraflores. Rodrigo, por favor, te pediría que te pongas... Ponte de pie, por favor. Nos está acompañando Rodrigo en la actividad de un día con el alcalde. Desde muy temprano hemos participado en varias... Puedes sentarte, por favor. Quería que te conozca la gente del consejo. Hemos participado hoy en la actividad del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Después Rodrigo me ha acompañado al Parque Centroamérica, donde hemos puesto algunas ofrendas por el aniversario de Centroamérica. Estuvimos en Salazar Southwell y ahora en esta construcción de ciudadanía estamos trabajando acá la sesión de consejo. Esperamos que Rodrigo Guaracayo Torres, que es el nombre completo del alumno que nos acompaña, tenga una buena estadía durante el día de hoy y que esto contribuya pues a su formación como ciudadano miraflorino y peruano en general. Una vez más, bienvenido Rodrigo. Espero que te lleves cosas positivas. Gracias. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la toma de lista, que es la parte inicial de la sesión, como ustedes bien conocen. Señora Secretaria General, por favor, sírvase pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Patricia Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valarreso Núñez, señorita Carmen Milaro Chaoca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, ay corón, señor alcalde. Con el corón reglamentario damos entonces por debidamente instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta pertinente que los miembros del Consejo tienen en su poder. No sé si hay alguna observación que quisieran compartir. Si no la hay, vamos a proceder a su votación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta de la sesión ordinaria del 13 de septiembre, perdón, del acta es del 29 de agosto del 2013, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. En la estación despacho, señora Galdés, no ha habido ningún documento presentado. En la estación, informes y pedidos. Muy bien, yo quisiera iniciar con un informe positivo que quiero compartir con todos los miembros del Consejo, así como quienes nos siguen a través de MiraTV y quienes están presentes en la sala. El día de ayer estuvimos invitados en el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, invitados por el Premier Juan Jiménez Mayor, para exponer la práctica de Miraflores, 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana. Tuvimos la oportunidad de llevarla, explicarla y ver cómo esta herramienta, en cuanto al trabajo de seguridad ciudadana, puede ser replicada en distintas municipalidades. Hemos considerado que esto puede ser muy importante porque las municipalidades son más de 1.800 a nivel nacional y replicando alguna de las prácticas que se tienen al interior, digamos, de esta gran práctica que se llama Miraflores 360 grados, puede hacerse un trabajo interesantísimo con la Policía Nacional. Les ha gustado esta idea, ha quedado, y el compromiso es seguir aportando a través de varios foros, como por ejemplo el AMPE y algunos otros, la práctica positiva para trabajar conjuntamente con la Policía Nacional, vecinos organizados y los demás actores que están presentes. Una de las cosas que les gustó muchísimo también dentro de la práctica, aparte de las estadísticas integradas, el patrullaje integrado, es la participación de la ciudadanía con sus concursos y el hecho de haber incorporado a los deliveries, a los taxis, como los ojos y oídos de la seguridad ciudadana, también ha sido algo que ha sido muy bien espectado, muy bien visto y además felicitado por los miembros del CONACEC. Siguiendo en los temas de seguridad ciudadana, hoy día tuvimos en el comité distrital, a las 8 de la mañana, la visita de algunos personajes, el alcalde de Angaraes, de Huancabelica, que vino a ver las prácticas que tenemos nosotros y cómo él podría implementarlas en su comunidad. Y también estuvo el general Luis Praeli, que es general de la séptima región Lima, quien nos ha distinguido con este premio que está acá, justamente por el trabajo que venimos realizando en seguridad ciudadana. Me voy a permitir compartir no solamente con las personas que están presentes acá y quienes nos siguen a través de las ondas de MiraTV, sino lo voy a compartir con los regidores para que lo puedan apreciar, porque esta es una distinción que se recibe en nombre de todos los ciudadanos miraflorinos y de todas las personas a las que se les da el servicio de seguridad ciudadana. En ese aspecto, creo que sin tener triunfalismos y sin creer que se ha llegado a la meta, tenemos una muy buena cantidad de espacios recorridos en este aspecto y hemos sido debidamente reconocidos por las personas que también brindan seguridad, como son CONASEC, los generales de la jerarquía, de la Policía Nacional. Quiero con esto reiterar el compromiso que hemos asumido nosotros como municipalidad para seguir trabajando por los temas de seguridad ciudadana y hacer que Miraflores siga siendo el distrito seguro y el más seguro de todo el país que todos queremos. Dicho esto, cierro la parte informativa y ofrezco que cualquier otro miembro del Consejo pueda hacer un informe que consideré pertinente. Ha levantado la mano el señor Molina, después la regidora Franca Rey, no hay más, ¿no? Por ahora, por favor, señor Molina. Ok, señor alcalde. Buenas tardes. A mis colegas, a los funcionarios que están presentes, a los vecinos que miran TV, y procedo a hacer, señor alcalde, el informe correspondiente. Señor alcalde, debo informar sobre un asunto de trascendencia para este Consejo. En las últimas semanas se ha producido un agravio en contra de mi persona y mi condición de regidor, y según he podido informarme, también en contra de otros miembros del Consejo. Ante la 56 Fiscalía Provincial Penal de Lima, he sido denunciado por la persona que está llamada, señor alcalde, a defender los intereses de la municipalidad en juicio, y que por ese mismo mérito, debería ser, si no la persona más enterada de esta corporación sobre temas municipales, al menos aceptablemente instruida sobre tales asuntos. Efectivamente, he sido denunciado por el Procurador Municipal, el abogado Yataco, por haber cobrado supuestamente dos remuneraciones del Estado cuando está legalmente prohibido. Está claro que el Procurador desconoce, señor alcalde, las diferencias entre lo que son las dietas y lo que son los honorarios o los haberes, aspecto por demás lamentable y que revela el nivel de desconocimiento que hay en esta municipalidad. Se nos ha denunciado, además, a espalda de este Consejo Municipal, como si este pleno Consejo no tuviera la menor importancia, como si las personas que estamos aquí presentes no fuéramos representantes del distrito, hecho que exprese el desprecio con que se nos está tratando, o en su defecto, señor alcalde, la confianza de quien se siente protegido. Nada que hoy se diga revertirá el hecho cometido por el abogado Yataco. No me puedo imaginar cómo este funcionario se ha atrevido a realizar en el mes de mayo, pasado, es decir, hace cuatro meses, esta agresiva denuncia en contra de un miembro de este Consejo, imputándome la comisión de un delito sin ningún sustento legal. La ofrenda de la UO Yataco no está dirigida contra mi persona, señor alcalde, sino contra la máxima autoridad, que es este Consejo. Si la razón que lo impulsa, aun cuando no hay función, es amedendránme y afectar mi posición discrepante e independiente respecto al manejo de la municipalidad, les digo que no lograrán su objetivo porque soy depositario de un mandato vecinal y continuaré pronunciando mi voz con claridad e independencia, siempre en defensa de los vecinos y solo buscando que tengamos un distrito mejor. Espero que usted, señor alcalde, pueda asumir la responsabilidad que corresponde ante estos hechos tan graves, en sus manos y conciencia hasta resolver este tema tan delicado. Eso es todo, señor alcalde. Bien, solamente quería decir que este es un tema como ya se lo he mencionado, señor Molina, hace unos días atrás que nos encontramos y que lo invité a conversar en mi oficina, en realidad, que es un tema que se ha manejado a título personal por la persona que usted ha mencionado. Yo lamento esta situación. Quisiera que el tema quede ahí, va a verse en su real magnitud y las cosas se manejarán como corresponde. Regidora Franca Reina. Gracias, señor alcalde. Yo tenía que dar otro informe o más bien una invitación, pero aprovecho también para comentar que debemos pensar hasta cuándo vamos a traer efectivamente temas personales aquí. Estamos reunidos para hablar, aprobar, sugerir y sacar adelante cosas a favor del vecino, de la comunidad. Pero creo que es un tema que ya se viene tratando. Yo no he estado presente en las otras sesiones, sí las he seguido por Miratev, he leído también las actas y venimos tocando estos temas que son estrictamente personales. Entonces, tan es así que se habla en primera persona y se dice yo he sido, me han denunciado. Entonces, creo que es una cosa que tenemos que ver con las personas que están involucradas directamente y no seguir trayéndolo acá. Usemos este lugar, este espacio para cosas que beneficien a la comunidad y al vecino, como digo. Y ahora sí, si me permite, paso a hacer una invitación. Quiero invitar a todos este viernes 27 a las 7 de la noche en este mismo salón de actos a una nueva charla Miraflorina. Se trata en esta oportunidad del señor Augusto Tamayo San Román. Como todos sabemos, él es un director cinematográfico. Además, me he enterado que es literato, arquitecto, publicista, ha hecho largometrajes, documentales, comerciales. Yo creo que va a ser muy interesante. Él disfruta muchísimo de lo que hace, entonces quiere compartirlo con nosotros, aceptar nuestra invitación. Vamos, entonces, a acompañarlo este viernes 27 a las 7 de la noche en este lugar. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, regidora. Vamos a ir en el orden. Ha levantado la mano la regidora Patricia del Río de Olavide. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Y en la misma línea de lo que dijo el regidor Molina, bueno, y la regidora Franca también, Franca Rey. Efectivamente, no sé si para tranquilidad, señor Molina, yo también he sido denunciada no por el procurador, sino por un vecino. Sabemos, y lo ha dicho el regidor Molina, que tenemos absoluta justificación y sustento para obrar como estamos obrando, de tener una dieta y poder trabajar en otra entidad pública. Me defenderé sin tocar los fueros municipales, porque a mí me ha denunciado una persona, un vecino. Pero, definitivamente, en pos de lo que dice mi amiga Franca Rey, debemos llevar la fiesta en paz, con toda tranquilidad. Son temas, hasta cierto punto, ajenos al tema del consejo, al menos en mi caso. Y me defenderé y asistiré a todas las reuniones que me pida el denunciante. Y creo, porque creo tener toda la razón, como creo que también la tiene el regidor Molina. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a darle el uso de la palabra. En segunda oportunidad, señor Molina. Gracias, señor alcalde. Es cierto lo que usted ha mencionado. Hemos estado conversando en su despacho. Usted ha dicho su posición. Yo le expliqué a usted que el tema personal, yo lo había considerado con la denuncia que es un ciudadano y ataco a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Pero en este caso, no es un tema personal que quiero también decirle por intermedio suyo y contestarle a la regidora franca, en el sentido de que es el procurador el que me inicia una denuncia. O sea, no es un ciudadano, es el procurador que me inicia una denuncia que debe ser con conocimiento de alguna autoridad mayor, porque en realidad el procurador depende directamente del alcalde. Entonces ya se convierte, no es un tema personal, porque el señor no puede actuar de un tema personal. El señor cumple órdenes, él es el procurador, el que tiene que ver la defensa. Y si he cometido un delito, está bien, no hay ningún problema. Él tiene todo el derecho. Pero en este caso, simplemente me afecta a mí cuando hay tres regidoras acá que hacen lo mismo. Entonces, lo lógico es que también a mí y a las tres regidoras les hubiera iniciado el mismo proceso. Ese es todo, ya no es un tema personal. Dejo constancia, señor alcalde. Gracias. Bien, yo vuelvo a reiterar la posición con toda tranquilidad, señor Molina, que se la expliqué el otro día. Y vuelvo a decirle que lamento que un tema personal manejado inadecuadamente haya generado todo este barullo. Le voy a pedir a la secretaria general que se sirva a leer un memorándum entregado en su oportunidad al señor Iataco, que es meridianamente claro. Y le voy a pedir que lea las fechas y todo, porque esto va a quedar para usted absolutamente claro y debería quedar así, que se trata de un tema personal. Por favor, señorita secretaria general, déle lectura al memorándum del caso. Memorándum número 92-2013-GM-MM, dirigido al Procurador Público Municipal, doctor Luis Iataco Pérez, del gerente municipal, doctor Sergio Mesa Salazar. Me dijo usted, por encargo del señor alcalde, Jorge Muñoz Wells, a fin de comunicarle que se ha tomado conocimiento de la denuncia formulada por usted, en su calidad de Procurador Público Municipal, contra el señor regidor Luis Molina Arlés, la misma que no ha sido autorizada por esta Administración Municipal, ni por el Consejo de Miraflores, que obedecería a asuntos de orden personal. En consecuencia, solicito a usted, se sirva dejar sin efecto o adecuar la citada denuncia a la brevedad posible, toda vez que la misma no ha sido autorizada por la Municipalidad de Miraflores, debiendo formularla a título personal de convenir a sus intereses. Bien, creo que eso es absolutamente claro y no hay un tema ni ordenado, ni dirigido, ni digitado por la Municipalidad contra su persona, señor Molina, como se lo expliqué el día que estuvimos en mi oficina conversando de la manera más calmada. Bien, había, me parece, la regidora Chauca pedido el uso de la palabra, le damos la palabra. ¿Cómo son? Buenas tardes, señor alcalde, señores regidores, funcionarios, vecinos que nos ven por Miratv. Sí, solamente decir que efectivamente para mí este tema es meramente personal, pero he sido citada en condición de testigo también por el mismo tema, el cual tengo que reconocer que yo he elaborado en la Municipalidad del RIMAC y en la misma situación legal como lo ha hecho o lo hace el señor Molina, la regidora Patricia del Río y la regidora Andrade. Gracias, señor alcalde. Bien, muy bien, muchas gracias. Le voy a dar el uso de la palabra a la señora Pilar Bonilla. Buenas tardes, señor alcalde, regidores, funcionarios y vecinos de Miratv, o que se encuentren en esta Municipalidad. Señor alcalde, a mí me extraña que digan que es de forma personal y se está presentando como procurador de la Municipalidad. Se supone que el procurador de la Municipalidad para presentarse con ese cargo tendría que comunicárselo a usted, pues es una persona de su confianza, como cualquier funcionario que se encuentre acá y que no creo que por su libre albedrío va a hacer lo que quiere. Él debería haberle consultado. Y si no fuera así, creo que debe tener la sanción que le corresponde a un funcionario que no actúa de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que no dice usted, porque en el memorándum usted mismo está diciendo que se está presentando como procurador. Esto ha involucrado a cuatro regidores, de una u otra forma. Entonces no es que no tiene que ver con el Consejo, como dice la regidora franca, sí tiene que ver con el Congreso. Y mañana nos puede involucrar a muchos más, porque yo de repente trabajo en cualquier sitio del Estado y me está involucrando también a mí, y también me van a llamar a mí o también me van a denunciar a mí. Yo creo que esto ha traído mucha cola, ha traído muchos problemas, ha tenido muy fastidiada, por ejemplo, a tres regidoras que yo las he visto, y indudablemente que si esto no es ilegal, porque lo he comprobado, lo he consultado, es más, hay un informe del Congreso en que dice que esto no es ilegal. Entonces, ¿cómo es posible que se deje esto y se diga, no, no debe de hablarse de este tema, sí debe de hablarse de todos los temas, que si se van a enterar los vecinos fatalmente es así, pues ya se enteraron, tal vez que un vecino ha denunciado también a la regidora Patricia del Río. No quisiéramos que haya estos problemas, pero un funcionario ha causado todos estos problemas, señor alcalde, y es lo que me parece que usted es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Gracias, señor alcalde. Regidora, agradezco su intervención. ¿Algún otro miembro del Consejo quiere hacer el uso de la palabra? Es el señor Teniente Alcalde quien la ha pedido. Adelante, por favor. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Yo quisiera, sí, hacer una invocación a que estos temas no distraigan las sesiones de consejo. Creo que ya quedó claro que si hubo en algún momento una denuncia hecha a nombre de la Procuraduría de la Municipalidad, esto ya ha sido comunicado a la persona para que deje sin efecto, y si quiere proceder que lo haga a nivel personal. Entonces, a partir de este momento ya no deberíamos traer estos temas a las sesiones de consejo, porque a partir de ahora que está claro, meridianamente claro para todos, ya pasa así a ser un tema 100% personal, si es que procede. Entonces, no distraigamos una agenda que es importante para la ciudad, es importante para los vecinos, para quienes nos debemos, y dejemos estos temas para conversarlos en otro escenario. Eso es todo, señor alcalde, gracias. Muy bien, señor teniente alcalde, muchas gracias por su intervención. No sé si hay algún otro miembro que quiera expresar algo en esta sección de informes. Si no hay alguna expresión, vamos, me dice la secretaria general que hay algunos informes de la administración. Adelante, por favor. Sí, señor alcalde. La Secretaría General ha recibido los informes remitidos por la Gerencia de Administración Tributaria respecto a los resultados de gestión del 31 de julio y 31 de agosto. La recaudación en julio y agosto del 2013, durante estos meses, el total de ingresos ascendió a 12.656.677 y a 12.301.000, respectivamente, de los cuales por ingresos tributarios ascendieron a 4.171.000 y a 7.727.985, representando el 33 y el 63% del total de los ingresos obtenidos. En relación a los ingresos no tributarios, alcanzaron la suma de 5.274.000 y 2.058.000, representando el 42% y 17%, y los montos de las transferencias ascendieron a 3.210.000 y a 2.515.314, lo que representan un 25 y 20% del total de ingresos de dichos meses. Respecto a los ingresos tributarios de julio y agosto del presente año, la recaudación tributaria obtenida durante esos meses, se obtuvo una recaudación de 4.171.050 y 7.727.985, respectivamente, lo cual constituye un incremento de 326.000 y 352.211, respecto al obtenido durante el año pasado. En comparación al promedio correspondiente al periodo 2009-2012, ha sido de 3.325.189 y 6.212.456. Se ha logrado un incremento de 845.861 y de 1.515.259 durante los meses de julio y agosto del presente año. Este es el primer informe. El segundo informe es en relación a las obras respecto a la creación e implementación de la Casa de la Luto Mayor en la Organización Santa Cruz, la rehabilitación de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la Zona 7 y la ampliación de modernización y centralización de red semafórica de Miraflores, del Distrito de Miraflores, a cargo del Gerente de Obras y Servicios Públicos. Bien, muy bien. Adelante, entonces, Ingeniero Moreno, con el informe que tiene usted preparado. Ok, señor alcalde. Realmente, buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, señores regidores. Buenas tardes, señores funcionarios, vecinos que nos acompañan, el alumno Rodrigo que también nos está acompañando en esta ocasión. Voy a brindar el informe referente a las obras a ejecutarse en materia de lo enunciado por la Secretaría General. Primeramente, acerca del mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de las Zonas 7A y 7B. La reparación comprende los trabajos siguientes, demolición de pavimento, veredas, vermas, rampas vehiculares, que se encuentran en mal estado, habiéndose identificado baches, huecos y fisuras a lo largo de estas vías. La verdad, son 13 calles que son materia de este proyecto, 33 cuadras, que corresponden a una reparación de 3.700 metros cuadrados aproximadamente de baches críticos en pavimento de concreto, 2.635 metros cuadrados en veredas y martillos, en veredas de concreto, y de acuerdo a su diseño, tiene una capacidad de 175 kilogramos por centímetro cuadrado y un espesor de 4 pulgadas. Construcción de vermas con resistencia de 210, con un área total de 3.207 metros cuadrados aproximadamente. implementación de 94 rampas para personas con discapacidad, la idea es tener la accesibilidad en toda esta zona, con el plan que tenemos de inclusión y accesibilidad en el distrito, 14.764 metros cuadrados de nuevas pistas asfaltadas, 5.714 metros cuadrados de señalización en vial horizontal, 39 unidades jardineras. A su vez, esta es la relación que se hizo del estado de pavimento, la situación que se encontraban estas calles, Gervasio-Santillán, 1, 2 y 3, la longitud, al costado podemos ver de este cuadro, la longitud y el tipo de pavimento, el estado de pavimento en la que se encuentra y también lo que podemos ver es la relación continua después de Gervasio-Santillana, José María Eguren, Río de Janeiro, cuadras 1 y 2, Samar, cuadra 1, Vice, cuadra 1, Julio Cetello, cuadra 1, Sevillas, cuadra 1, 2 y 3, Pasaje Payán, cuadra 1, Sipión-Yona, 1, 2, 3 y 4, Tenaut, 1, 2, 3 y 4, Domingo-Rué, 2, 3, 4 y 5, Suárez, 7 a la 11, 12 y 13, que tiene un pavimento mixto, igual que Sevilla, que tiene parte rígida y en la cuadra 1, un pavimento mixto. En la parte de la zona 7B corresponde a la calle Salaberry, uno de la 1 a la 4 es un pavimento mixto, quiere decir concreto y asfalto. Todas estas se encuentran en mal estado. El monto proyectado de la inversión, que los tienen todos en el informe que se les ha proporcionado, son de 3.227.135 nuevos soles, el plazo de ejecución tentativo son de 5 meses, y el inicio del proyecto de tener el favorable es en el mes de diciembre. Acá podemos ver, para ubicarnos en el plano del distrito, tenemos la relación de las calles y va pintando, si se dan cuenta, la ubicación de cada calle, como la de General Suárez, la calle Tacna, tenemos el metrado en veredas, en verma y en pista, con lo cual, tiene todo el desagregado para conocimiento de todo el consejo y también de los vecinos que nos miran por las ondas de MiraTV. Si se dan cuenta, vamos abarcando Sevilla, Río de Janeiro, va pintando, pasaje Payán, tenemos Sipión-Jonas, cuadras 1 a la 4, Tenado, cuadra 1, la calle Tenado, Domingo-Rué, la calle Salaberry, la calle Comandante-Montero, Domingo-Elías, Zamara y la calle Junín. Todas ellas son las calles que se van a intervenir, si se dan cuenta, es prácticamente toda la zona 7A y 7B que tenemos ahí para rehabilitar. En cuanto al siguiente informe, la Casa del Adulto Mayor, esta es la propuesta del proyecto que tenemos de la Casa del Adulto Mayor, que voy a pasar a detallar. Esta es la fachada tentativa que tenemos que obedece también a un perfil que ya ha sido, cuenta con el perfil aprobado, que el número de perfil según código SNIP es el 251619, cuenta con perfil aprobado ya con el etapa de viabilidad. Ahorita en imágenes vemos la recepción, la futura recepción que sería los ambientes que teníamos, parte de los ambientes, una sala de música, sala de pintura, la terraza como sería, con techos verdes como hoy y es un ejemplo a seguir en el distrito y tenemos terrazas también para el disfrute de los vecinos. Tenemos estacionamientos subterráneos en dos niveles con capacidad para 63 plazas de estacionamiento. Acá tenemos la descripción, estamos hablando de una edificación que consiste en una construcción de cinco pisos, pasasoteas, dos sótanos de estacionamiento sobre un área terreno de 1250 metros cuadrados y está constituida en su sistema estructural de pórticos de concreto armado y albañilería. La cimentación está formada por zapatas aisladas para columnas y cimientos corridos para los muros, además existen vías de cimentación de acuerdo al estudio respectivo que se ha hecho en esa etapa. Presenta los 63 espacios y bueno, estas son las áreas techadas que se describe a partir de todos los niveles con un área total de 5702 metros cuadrados en su total del área de construcción. A su vez, entre los ambientes más resaltantes se encuentran salas audiovisuales, sala informática, auditorios, salas de juegos, taller de música, taller de pintura, taller de manualidades, sala de reuniones, sala de usos múltiples, múltiples, perdón, taller de bailes que tenemos dos, gimnasios y rehabilitación, sala de reuniones, terrazas con techo verde, bancas, teatinas y adicionalmente se contará con los servicios higiénicos tanto para hombres y mujeres debidamente clasificados y también accesibles para aquellas personas con discapacidad, ascensores, escaleras, tópicos, depósitos, cisterna y otros más ambientes que de repente tenemos más detallados en los planos de arquitectura. Quería presentarle a su vez una animación de cómo sería la casa del adulto mayor para un mejor entendimiento y comprensión del mundo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es la casa del adulto mayor? Bueno, esa ha sido la presentación de la casa del adulto mayor. El monto de proyecto es de 9.954.000, es un monto aproximado a nivel de perfil. El plazo de ejecución ocho meses y el inicio del proyecto estaría iniciándose en el mes de enero aproximadamente. en cuanto al tercer proyecto de la ampliación, modernización y centralización de la red semafórica en el distrito de Miraflores corresponde al proyecto de 15 intersecciones semafóricas por un monto de 1.813.462 nuevos soles aproximadamente. Este proyecto corresponde a la sugerencia de movilidad urbana y tránsito correspondiente, el cual es continuar con este proyecto que inicialmente eran 23 y se estaría complementando con las 15 intersecciones faltantes, que son la avenida José Pardo calle Elías Aguirre con la implementación de dispositivos semafóricos en la avenida José Pardo con la calle Atahualpa en la cual no tenemos en este momento la avenida Ricardo con la calle La Paz, la avenida Paseo de la República con la calle Shell, la avenida Alfredo Benavides con Paseo de la República reemplazo de la avenida Angamos con Comandante Espinar, Ricardo Palma con la calle Suárez en reemplazo de la calle Los Pinos con calle Shell, en la calle Atahualpa con 2 de Mayo, en la avenida Paseo de la República con la avenida Díez Canseco, la avenida Ricardo Palma con Casimir Ulloa, la avenida Ricardo Palma con Roosevelt, la avenida Alfredo Benavides con la avenida Roosevelt, la avenida Roosevelt con la avenida 28 Julio, la avenida Roosevelt con la avenida 28 Julio y Roosevelt con Roque y Boloña, la avenida Paseo de la República con la calle Domingo Oroé. Todos estos, a partir de las 5 hasta las 15, son mejoramientos de los dispositivos semafóricos existentes. Tenemos un plano igual, una leyenda, que nos da la ubicación de esta red semafórica que contribuiría también al proyecto principal que se obedece al plan integral de ordenamiento vial denominado Calle Sin Estrés, con lo cual, de estos 3 proyectos, tenemos 2 proyectos que también se enmarcan dentro de esa misma línea de Calle Sin Estrés. Tenemos ahí la ubicación, vamos marcando en Paseo de la República con la calle Shell, Benavides con Paseo de la República, Ricardo Palma, que lo podemos ubicar ahí de rojo, con Suárez, la calle Atahualpa con 2 de mayo, Paseo de la República con 10 Canseco, Ricardo Palma con Casimir Ulloa, Ricardo Palma con Roosevelt, Benavides con Roosevelt, Roosevelt con 28 Julio, Roosevelt con la avenida 28 Julio, Roosevelt con Roque y Boloña, y el último es Paseo de la República con Domingo Orbe. Bueno, eso corresponde al informe de estos 3 proyectos que van a significar una gran mejoría para el tema social y bueno, creo que ha sido clara la exposición. Muy bien, no sé si hay algún miembro del Consejo que tenga alguna inquietud que quiera plantear, yo sé que esto se ha venido tocando desde la Comisión, hay 3 preguntas puntuales, 4 preguntas puntuales, vamos a, en el orden, señor Silva Nano. Gracias, señor alcalde. Un saludo por su intermedio a los señores regidores, a los ejecutivos vecinos que nos acompañan y que nos siguen por la red de MiraTV. Señor alcalde, en los primeros meses de su administración se llevó a cabo una sesión del Consejo donde se tomó cuentas de la administración anterior y se mencionó una deuda muy significativa, indudablemente, y motivo por el cual se declaró en emergencia Miraflores. Al momento de votar me opuse enérgicamente en el sentido de que no considero que Miraflores necesitaba ponerse en emergencia porque Miraflores, gracias a la contribución de sus vecinos, es una municipalidad solvente y capaz de poder adquirir obligaciones a corto o largo plazo. sin embargo, se llegó a declarar en emergencia. Hace unos días, en la última sesión, un informe económico que usted presentó, en dos años y medio de su gestión, se ha pagado el 70% de la deuda que se recibió y indudablemente las deudas que se han ido tomándose durante los dos años y medio. Para mí, señor alcalde, una vez más, repito, Miraflores tiene capacidad económica para desarrollarse, para tomar decisiones como esta, por ejemplo, tan importante como es la casa del adulto mayor de Santa Cruz, que es un anhelo de los vecinos y para ser consecuente con mi voto de aquel entonces, hoy en día, no puedo dejar de menos de votar a favor porque es para el bienestar de los vecinos de Santa Cruz. Gracias, señor alcalde. Perdón, señor Silvanano, no estamos nosotros en una estación de apreciaciones, estamos en una estación después del informe que ha hecho el señor ingeniero Alejandro Moreno de preguntas y yo no he escuchado que usted haya formulado ninguna pregunta, entonces, lo he dejado expresar su parecer, pero quiero que los siguientes regidores que han levantado la mano se circunscriban a hacer preguntas porque si no estamos desnaturalizando la estación en la que nos encontramos. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Perdón, esto es, estamos un poco desubicados, este es orden del día, este es debate. No, señor, no hay orden del día, no hay debate. Estamos en una sección de informes que el señor Ingeniero Alejandro Moreno está realizando, por eso le he pedido al señor Silvanano que no se desnaturalice la sesión. Señora, pregunta. Le estoy dando el uso de la palabra. ¿Alguna pregunta? Sí, quisiera saber si es exacto los ocho meses que indica el proyecto o como ha habido otras obras acá que se dicen 60 días, 90 días y se atrasa dos o tres meses más. ¿Es esa la posibilidad? ¿Es lo máximo ocho meses o podría haber la posibilidad de un atraso si hay algún inconveniente? Gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al ingeniero Moreno para que pueda proceder a responder la pregunta que ha hecho la regidora Bonilla. Bueno, regidora, contestando a su pregunta, el tiempo que se ha puesto acá es un tiempo aproximado en vista que estamos ejecutando el expediente técnico. Este es el plazo según perfil. De acuerdo al ciclo del proyecto de inversión pública, primero es el perfil, lógicamente si supera los 10 millones de soles pasa factibilidad que no es el caso y de ahí pasa la etapa de expediente técnico. Se está elaborando en estos momentos el expediente técnico. Bien, ¿alguna otra pregunta? Señor Teniente Alcalde, tiene el uso de la palabra. Sí, quisiera hacer una pregunta al ingeniero Moreno con respecto al estatus en que se encuentra el proyecto de la Casa de Adultos Mayor. Tenemos ya un expediente avanzado, ¿en qué situación nos encontramos? El expediente técnico se encuentra en una etapa del 70% en la cual la Casa de Adultos Mayor ya cuenta con todas las especialidades, estamos en la etapa de observaciones para levantar esas observaciones y pasar ya con la formulación del expediente técnico definitivo. Tenía una segunda pregunta y bueno, aprovecho también para felicitarlo porque la forma como ha presentado la Casa de Adultos Mayor yo creo que es ejemplar, creo que todas las municipalidades deberían presentar las obras de esa manera para poder visualizar exactamente cómo va a quedar. Con respecto al proyecto de mejoramiento semafórico, mencionan en el ítem 12 y 13 el mismo cruce, Roosevelt con 28 de julio, no sé si eso se trata de un error o va a haber alguna doble semaforización en esa esquina. Eso es... Sí, en todo caso lo vemos acá porque digamos es toda la intersección a la que corresponde. Creo que seguida con la sugerencia de movilidad urbana pero es de acuerdo al listado que tenemos. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Con cargo a una precisión más adelante. Yo le pediría que no quede eso en el aire. En alguna otra pregunta regidora Olavide tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, me uno a la felicitación del regidor Alarco. La pregunta es esta cantidad que se va a asignar a la Casa del Adulto Mayor es con llave en mano, o sea, con acabados, con todo. Esa es la idea. Digamos, nosotros vamos a lanzar a concurso este proyecto para que un tercero lo realice y lo ejecute. en vista que de acuerdo a la modalidad es contratación por contrato. Claro, ellos se encargarían. Muy bien, ¿alguna otra pregunta en mesa? Si no hay preguntas en mesa, vamos entonces ahora sí a pasar ya a la sección, dado que no hay ningún pedido por escrito, vamos a pasar a la sección de orden del día. Muy bien, vamos a la orden del día, primer punto que tenemos en materia. Proyectos de acuerdo de consejo que aprueba la operación de endeudamiento bancario de corto plazo hasta por el monto de 14 millones 994 mil 715.33 nuevos soles para financiar las obras que se mencionan a continuación. Primera, creación e implementación de la Casa del Adulto Mayor en la organización Santa Cruz, Distrito de Miraflores. Segundo, rehabilitación de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la zona 7 del Distrito de Miraflores. Tercero, ampliación, modernización y centralización de la red semafórica de Miraflores del Distrito de Miraflores, acorde con los considerandos expuestos en el presente acuerdo. Bien, al debate. Señor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Me he permitido, señor alcalde, revisar las actas de la gestión anterior y quería hacer un comentario antes de decir mi voto sobre la actuación que estuvo usted con respecto a los convenios con organismos internacionales y sobre los créditos para financiar obras o inmuebles a favor del vecindario. Y quería hacer este comentario. Durante la gestión pasada, 2007-2010, el señor Jorge Muñoz, hoy alcalde de Miraflores y al entonces regidor de oposición cuestionaba con mucha pasión que la municipalidad de Miraflores celebrara convenios con organismos tales como LUNOP, OIM y OEI. En la sesión del 29 de agosto del 2007, que la tengo acá, así lo decía en forma por demás tajante, lo que se estaría logrando con la aprobación del convenio es debilitar los niveles de control. En la sesión del 20 de septiembre del 2007 fue más severo al decir no se trataba de un convenio muy transparente. también en ese entonces el regidor Muñoz votó en contra del convenio de la OIM tal como se desprende de las actas de la sesión del 5 de marzo del 2010 y el 30 de marzo del 2000 años. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo en la comisión le pregunté por intermedio del presidente de la comisión el ingeniero Carlos Alarco a la señora Carmen Mancía si el tema de la ampliación modernización y centralización de la red Zamafórica del sitio de Miraflores se iba a ver con la OIM y ella me dijo que sí que la OIM entonces ahora es diferente antes se negaba y ahora se aprueba que se haga la OIM la cual yo estoy de acuerdo que se haga con la OIM como lo estuve en la anterior gestión. Seguimos señor alcalde sobre los créditos para financiar obras y muebles a favor del vecindario. En la sesión del 28 de noviembre del 2007 decía el concepto de pedir un préstamo financiero textualmente es tener plata del futuro hoy pero la pregunta que debemos hacernos es ¿para qué necesitamos plata del futuro hoy? Y claro que negaba su voto a favor de cualquier endeudamiento aun cuando decía que estaba a favor de las obras que benefician a los vecinos pero supuso en todos los casos al financiamiento similar al que en esta sesión se está tratando de aprobar. Siempre he sostenido que nosotros no debemos de recurrir a los bancos dice usted si no tenemos una necesidad real porque recurrir a un banco significa un endeudamiento o servicio de deuda. Esto lo sustuvo en la sesión del 24 de junio del 2009. En ese entonces el regidor Muñoz también se abstuvo en la sesión del 17 de diciembre del 2008 no lo olvidemos a la adquisición del inmueble en donde se ubica la Comercería de San Antonio y a su necesario financiamiento y decía que estaba de acuerdo con la compra del inmueble pero no con la forma de obtener el dinero. Entonces yo preocupado de esto de esta inconsistencia que dice una cosa que dice si las obras sí pero el préstamo no pero si el préstamo no se puede obtener no se puede hacer la obra pero en fin en la gestión anterior con los préstamos se hicieron un montón de cosas inclusive se obtuvo este inmueble usted es ahora amigo de créditos lo felicito usted ha madurado mi voto señor alcalde es a favor por los préstamos y por las obras y por el acuerdo en general ese es todo señor alcalde bien muchas gracias señora Molina ha sido un poquito enredada su explicación pero yo quería decirle una cosa que es muy clara que es un principio elemental del derecho las personas son distintas a las entelequias entes o instituciones y si usted se ha preocupado por estudiar lo que yo decía hace algunos años atrás ese es el pensamiento de un regidor como puede ser su pensamiento hoy yo respeto su pensamiento que es distinto al consejo el consejo está conformado por una pluralidad de personas donde yo ni siquiera voto no soy miembro de ninguna comisión entonces me parece que está perdiendo el tiempo le pediría que no lo pierda que vaya a las cosas trascendentales del distrito como es por ejemplo hacer una casa del adulto mayor el regidor Silvanano bien claro ha señalado que se ha pagado más del 70% de la deuda que teníamos y necesitábamos pagar la deuda porque entre otras cosas había una mala gestión bancaria a la que me opuse yo siempre a las malas gestiones bancarias de la gestión anterior y eso es lo que usted ha recogido hoy día entonces hemos pagado hemos saneado eso y después de sanear eso ahora estamos recurriendo nosotros a pedir un préstamo debidamente financiado con un orden para ser pagado en un plazo determinado y eso es lo que ustedes han decidido dentro de la comisión también de comisión que yo recuerdo yo no he participado en esa comisión y no voto en esa comisión y tampoco voto en el consejo en este caso entonces por favor no confundamos una cosa con otra muy bien alguna otra intervención regidora Olavide gracias señor alcalde para hacer un poco de memoria en la gestión pasada el regidor en ese entonces el regidor Muñoz y yo nos oponíamos a tanta obra encargada a la OEI como usted se acordará regidor Molina tan es así que cuando hubo un cambio a la OIM para ejecutar una obra si estuvimos de acuerdo eso es solo lo que quería aclarar era demasiada obra entregada a una sola organismo que era la OEI gracias además que en esos casos cuando se tiene una visión con una sola institución esto debilita las reglas de control y esa era la razón de ser de esas oposiciones también en su momento bien señor teniente alcalde usted ha pedido el uso de la palabra si señor alcalde solamente quisiera recordar parte de los debates que hemos tenido durante la comisión de economía que yo presido está muy claro un aspecto que ha pesado mucho en la decisión de aprobar este endeudamiento que es que es una deuda hecha con muchísima responsabilidad y que se va a concluir el pago antes de que finalice esta gestión yo creo que en gestiones anteriores esta o alguna otra faltó ese grado de responsabilidad de si se va a endeudar la institución que el gestor o el alcalde de esa gestión se asegure que la deuda quede 100% saneada antes de que finalice su periodo eso es un punto que ha pesado muchísimo sabemos que comenzamos la gestión con una situación económica muy crítica que no es lo mismo situación económica a una situación financiera puntual que tenemos en este caso para poder arrancar estas obras y que terminen también a tiempo para que los vecinos la puedan utilizar eso es todo señor alcalde gracias muchas gracias además se trata de construir sobre lo construido y acá tengo que decir que el origen de estas obras de semaforización fueron planteadas en la gestión anterior no se concluyeron no se hicieron pero esas cosas si son buenas hay que poderlas terminar de plasmar ahora entonces se está utilizando la estructura que se había planeado con la OIM entonces eso no es para mí una situación que debería de llevarnos a mucha discusión honestamente nos acabo de revisar el proyecto de acuerdo viene con un dictamen favorable de todos los miembros de la comisión entre los que voy a para que no piensen que hay un tema de fijación con alguien voy a decir quiénes son los que firman la doctora Rocío Andrade Boteri el señor Carlos Alarco Proaño la señora Franca Rey Camino el doctor Luis Molina Arlés y el señor Luis el ingeniero Luis Silvanano todos han firmado como miembros de la comisión entonces por favor ¿por qué le damos tanta vuelta al tema? si lo que se quiere buscar aquí es poder hacer cosas por el distrito yo la verdad que invoco y se lo se he pedido en más de una oportunidad a tener una actitud constructiva a buscar que las decisiones se tomen con paz con paz de corazón y entendimiento también para que las cosas no sean rebuscadas esto está clarísimo viene con un dictamen aprobatorio les pregunté en el consejillo previo si tenían alguna duda algo que quisieran plantearme expresamente usted señor Molina también me dijo que no tenía nada que plantear y ahora con el arte de mago me saca de la chistera una situación que yo pido por el bien de la comunidad que no le demos más vuelta le voy a dar el uso de la palabra pero le pido que por favor su accionar sea absolutamente en la línea de lo planteado señor muchas gracias esta es una tribuna democrática esta es una tribuna donde se debate yo quiero felicitarlo señor alcalde ahora si estoy feliz y contento que usted esté construyendo sobre lo construido cuando antes destruía ahora si me parece bien en ese tiempo no le parecía que la OIM era positiva ahora le parece bien lo felicito eso es todo lo que quería decir y mi voto es a favor por las obras que son interesantes y también por el empréstito que están financiando a través de subasta eso es todo señor alcalde bien reitero solamente una precisión antes de darle el uso de la palabra a la regidora Bonilla que lo que nosotros a lo que nosotros nos opusimos en su oportunidad conjuntamente con la regidora Patricia del Río Olaviera era el desorden financiero y ese desorden financiero ha sido claramente graficado en la intervención del señor teniente alcalde el gran orden que tenemos ahora para oponerlo a ese desorden financiero en la gestión anterior es que este préstamo que ha sido concebido y aprobado por la comisión respectiva y viene por unanimidad acá al consejo se va a pagar dentro de esta gestión la gestión anterior nos dejó deudas por más de 20 millones de soles solamente en temas financieros y eso era pues una cosa realmente preocupante porque inclusive los bancos le habían puesto intereses de castigo a la municipalidad de Miraflores muchos de los intereses tuvimos que ir a renegociarlos y cuando veíamos intereses exorbitantes y preguntábamos por qué razón se le han puesto estos intereses a la municipalidad de Miraflores nos decían que eran intereses de castigo porque la municipalidad venía siendo sistemáticamente una institución que no cumplía en la oportunidad de vida no me dejará mentir está acá la señora Gloria Pau caso de Scotiabank por ejemplo personalmente fui a tocar las puertas de Scotiabank para buscar que esos intereses de castigo se corrigiesen y logramos corregir intereses de castigo y así nos hemos puesto al día con una deuda heredada y hoy para no repetir los errores del pasado hay que tener memoria el pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir los errores del pasado el consejo que no tiene memoria está condenado a repetir los errores del pasado es bueno recordar esto es bueno que las cosas se clarifiquen pero a lo que no queremos llegar es al desorden de la gestión anterior señora Bonilla tiene usted el uso de la palabra señor alcalde en verdad quiero felicitarlo porque como usted dice hay que seguir las obras y es bueno reconocer que lo cortés no quita lo valiente las obras que se hizo antes y que se seguirán haciendo y que usted dejará y harán los demás también quiero felicitar a la administración indudablemente dirigida por la señora Gloria Pau que nos ha explicado cómo es esto de una manera tan clara y que esperamos y confiamos en ella porque ya ha realizado otras cosas que las ha cumplido que va a ser así y es por ello que nosotros estamos a favor de esto y no solo por ello sino porque estamos totalmente de acuerdo con estas obras ¿quién va a estar en contra de la casa del adulto mayor? una casa que como usted bien ha dicho es el seguimiento se compró en el gobierno anterior ahora se sigue y se hará y se harán las mejoras después posiblemente en algún tiempo y todos reconoceremos el trabajo de todos y cada uno porque así como nosotros criticamos cosas del gobierno anterior y yo he sido una de las primeras también hay que alabar las cosas que hicieron buenas como la alabaremos la suya señor alcalde y en este momento felicito al señor Alejandro Moreno por esta exposición tan buena que nos ha hecho no pudimos verla en economía a la que yo pertenezco pero voté a favor porque como le dije la administración nos hizo ver que todo esto iba a estar ordenado y nos clarificó esto en nuestra comisión y lo decimos porque los vecinos pueden pensar que nosotros levantamos la mano usted no me ha nombrado a mí entre las que he estado por ejemplo y yo sí he estado en la comisión de economía y que levanto la mano bueno porque tengo un resorte no la levanto porque he estudiado bien todo esto gracias señor alcalde muy bien no es que no la haya nombrado porque no la quiera nombrar he nombrado a los que efectivamente han firmado el dictamen y usted no aparece en el dictamen porque este es ah perdón este es asunto jurídico en la economía si está usted y tomé el primero que había pero también está lo bueno es que está en unanimidad y eso es lo que yo vengo diciendo hace un buen rato que si tenemos las cosas claras no le demos más vueltas al asunto por favor adelante señor teniente alcalde tiene la palabra señor alcalde en aras de una transparencia absoluta y contundente yo quisiera sugerir hace unos minutos la señorita secretaria general y leyó el informe económico con los ingresos yo quisiera sugerir dos cosas con respecto a ese tipo de informes si se puede realizar gráficamente que nos permite visualizar mucho mejor cómo van los ingresos con respecto al año anterior o al mes anterior y agregarle a ese informe para que todos los miembros de este consejo y los vecinos los pagos que la municipalidad va a ir haciendo a esta deuda de esa manera veremos mes a mes o cada trimestre como lo sea entregado ese informe que estamos pagando puntualmente y estamos cubriendo la deuda con total responsabilidad me parece una sugerencia razonable aun cuando no estamos en una estación propiamente dicha para tomar este tipo de decisiones la hacemos nuestra y de frente corremos traslado de esta inquietud a la señora Gloria Pau para que nos pueda al consejo hacer llegar esa información detallada de esa manera transparente clara porque yo soy convencido de que mientras más predictible seamos más transparente seamos más institucionalidad vamos a generar en la municipalidad de Miraflores y se requieren instituciones sólidas claras predictibles transparentes abiertas dialogantes como es esta entonces en buena hora vamos a implementar esa sugerencia porque es una sugerencia que nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor control sin duda de las cosas que venimos realizando en la propia municipalidad de Miraflores hemos creo que ampliamente debatido este tema a pesar de que ya viene bastante bien concertado algunos le llaman consensuado y vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de endeudamiento sirvanse a expresarlo en señal de conformidad muchas gracias ha sido aprobado por unanimidad del consejo siguiente punto señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el plan de trabajo 2013 para la implementación del programa de promoción de la actividad física en espacios públicos del distrito de Miraflores de acuerdo a los criterios establecidos por el ministerio de salud al debate esto también viene concertado desde las comisiones respectivas sin prejuicio de eso reitero el ofrecimiento de un debate o de un informe si no hay informes vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer pesar una señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias también siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la municipal de Miraflores y la asociación de recicladores señor de los milagros de Miraflores Arcemin con el objeto de desarrollar un trabajo en conjunto con los recicladores de la asociación señor de los milagros incorporados al programa de segregación en la fuente y recolección selectiva basura que no es basura al debate le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río Gracias señor alcalde quería hacer un pequeño informe desde el año 2011 se inició como un programa piloto de segregación en la fuente el programa basura que no es basura luego de percibir la aceptación del programa con la participación de los vecinos se buscaba ampliar el programa de manera gradual para esta ampliación se propuso la inclusión de 14 recicladores que por medio de un proceso sencillo fueron formalizados para brindar el servicio de recojo de residuos después de un año de actividad conjunta entre la municipalidad de Miraflores y la asociación de recicladores denominada señor de los milagros de Miraflores se necesita fortalecer el convenio que existe entre ambas instituciones y ampliar el programa a las 14 zonas del distrito actualmente estamos presentes en 7 zonas del distrito con horarios distribuidos a lo largo de la semana y para implementar el servicio en las 14 zonas del distrito es necesario incluir a 14 recicladores más los cuales estarán ingresando en las primeras semanas de octubre haciendo total de 28 colaboradores o sea 28 recicladores que entrarán a trabajar en convenio con nosotros en el marco de este convenio es importante completar la cadena productiva del reciclaje y para ello es necesario fortalecer este proceso con la implementación de un centro de acopio que permite el comercio formal de los residuos sólidos recogidos en la comuna en nuestra comuna Miraflorina ese convenio permite que la municipalidad cumpla con un rol responsable en su gestión social y ambiental promoviendo el cuidado del medio ambiente y la oportunidad de una mejor calidad de vida para los recicladores es importante también mencionar que desde que se inició este programa hasta julio del presente año se han ahorrado 50.716.26 soles en total por la cantidad de toneladas recogidas por este programa y que no han ingresado al sistema de recolección domiciliaria previsto por la concesionaria o sea relima en conclusión el objetivo del convenio es realizar un trabajo conjunto entre la asociación y la municipalidad ofreciéndose un servicio completo responsable y sostenible de segregación disposición y comercialización de los residuos sólidos gracias muy bien muchas gracias regidora veo que está levantando la mano también la regidora Bonilla tiene el uso de la palabra sí señor alcalde así como participo acá también participé en esta comisión y en ella no estoy incluida yo pero trato de estar en todas las comisiones en las cuales tengo algunas dudas como las tuve en esta y después de aclarar muchas cosas con el señor Eduardo Tacle quien nos la presentó y con la regidora Rey se hizo variaciones en varios aspectos y con lo cual todos quedamos de acuerdo y pudimos votar a favor muchas gracias regidora la duda siempre es importante la duda es sobre todo la duda metódica nos permite poder avanzar y en buena hora que las dudas planteadas hayan sido aclaradas y que todos estemos con este consenso para poder votar si no hay otra intervención vamos a definir quienes están de acuerdo con este proyecto aquellos miembros del consejo que estén a favor se van a expresar un señal de conformidad también se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias tenemos me parece el último punto ¿verdad? adelante con el último punto proyecto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de miraflores y la pontificia universidad católica del perú a través de su centro de investigaciones sociales económicas políticas y antropológicas si sepa con el objeto de establecer mecanismo de cooperación y coordinación para el intercambio del conocimiento y experiencias desarrollados en materia de seguridad ciudadana al debate ah perdón le damos el uso de la palabra usted había levantado antes ya de que ofreciera el uso de la palabra por favor para aclarar que también en esta comisión después de estar de ver todos este proyecto estuvimos de acuerdo en que se aumentara una cláusula a este convenio y con el cual después de hacerlo y estar de acuerdo también el señor Eduardo Tacle que es el que presenta este proyecto estuvimos todos de acuerdo y votamos a favor o sea después de haberlo estudiado y visto gracias señor alcalde muy bien muchas gracias alguna otra intervención entonces si no hay más intervenciones vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor señores expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad siguiente punto no hay más puntos que tratar entiendo verdad no habiendo más puntos que tratar voy a pedirle a los miembros del consejo que se sirvan a aprobar la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde aquellos miembros que estén a favor sirvan a expresar un señal de conformidad ha sido también aprobado por unanimidad muchísimas gracias no hay más puntos que tratar tampoco hay campana se levanta la sesión no hay más puntos no hay más puntos no hay más puntos Gracias por ver el video.